Hola, buenas tardes. Soy Edison de Fretas y voy a mostrarles esta vivienda, un poquito solo de esta vivienda para que vengan a visitarla, porque es una oportunidad espectacular de banco. Vienda de cuatro habitaciones, dos baños con dos plazas de garaje y aquí tenemos una situación excepcional, junto a la avenida Baleares, la esquina con Andrés Manseo. Aquí podéis ver un amplio salón comedor que está tan solo al entrar a la vivienda, con la vista que hemos hablado con orientación externa. Por aquí, en este pasillo, tenemos el acceso a la habitación principal, amplia habitación principal, con doble armareada de ambos lados. Es una vivienda muy, pero muy amplia, con suelos de parque en todas las habitaciones, ventanas de aluminio, clima link, una amplísima cocina exterior, y, como os he dicho al principio, cuatro habitaciones. En este lado, tenemos una habitación con un balcón totalmente exterior, a una zona acaminada, en un patio interno. Con lo cual, tenemos unas vistas totalmente despejadas, en orientación noroeste. En definitiva, una oportunidad espectacular. Vivienda de banco con muy, muy buenas condiciones de financiación. Un salón comedor de más de 30 metros cuadrados grandísimo. Cuatro habitaciones, dos baños y dos plazas de garaje. Y esta es vista a una zona jardinada y muy amplia. No dudes y ven a verla. Bye, bye.